Voces en contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de Voces en contacto. Voces en contacto presenta la entrevista de Voces en contacto. Juan de la Cruz, él es integrante de la Alianza. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, hay que iniciar diciendo que el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa que asumió hace unas semanas al inicio de este mes, o más bien hace unos días al inicio de este mes, representa a un partido político, en este caso el PCN, que es un instituto que se ha opuesto en el pasado a que se avance en la discusión de la ley de aguas y a que se ratificara en la Constitución el derecho humano al agua. Considerando este antecedente, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen en relación a que ahora conduzca este órgano de Estado? Bueno, principalmente creo que es condenable o reprochable que después de siete meses el debate sobre la ley general de aguas no se continúe. Hay que recordar que en marzo de este año la diputada y también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático mandó engavetar la discusión sobre la ley general de aguas y dijo que hasta que asumiera el nuevo presidente de la República la iba a volver a sacar. Han pasado siete meses y eso no ha sucedido. Ahora con el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, que como ya tú muy bien dijiste, viene de un partido también que se ha opuesto a una ley general de aguas que tenga un carácter público como tal. Hemos tenido representación de diputados del PCN en esta Comisión de Medio Ambiente y sabemos cuáles son sus posturas, sabemos que también tienen algunos intereses económicos, que hay empresas, digamos, que tienen que ver con la situación del agua en el país que están detrás del financiamiento de estos, según el Instituto de esta situación de financiamiento de los partidos políticos. Entonces creemos también, este nuevo presidente ha dicho que quiere trabajar para el pueblo, en nuestro caso no está mal darle el beneficio de la duda, lo vamos a presionar. Creemos que la única forma por la cual estos diputados puedan trabajar y puedan debatir en leyes que beneficien al pueblo es a través de la movilización. Ha sido siempre nuestro método más que estar negociando, es más bien movilizando a la gente, organizando a la gente para que se presione. En ese sentido hemos demandado este lunes, hemos solicitado y demandado, en primer lugar una reunión para poder argumentar la necesidad que tiene la población de que en el Parlamento se pueda discutir una ley general de agua. En segundo lugar, en que se nos dé nuevamente la apertura a la Asamblea Legislativa, hay que recordar que hace tres semanas o cuatro semanas más o menos, el 23 de septiembre hubo un incidente en la Asamblea Legislativa, siempre se nos ha invitado, nosotros siempre hemos ejercido el derecho del artículo 59 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa en el que dice que la sociedad civil interesada en cualquier tema que se debate en cada una de las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa tiene el derecho a solicitar audiencia o solicitar poder ver a través del vidrio o escuchar esta discusión. Hemos asistido y ese día se nos sacó porque supuestamente estábamos provocando violencia o generando desorden con solamente llevar un títere a la Asamblea Legislativa, que era alusivo a la cuestión del agua. Entonces, principalmente hacemos esas dos solicitudes, que se ponga de nuevo el debate acerca de la Ley General del Aguas y que se nos deje entrar nuevamente a la Asamblea Legislativa. Luego de esa solicitud que ustedes han hecho, ¿han recibido alguna respuesta? Por ahora no se ha concretado, pero sí hay algunos visos que posiblemente vamos a tener esa reunión, pero no es nada concreto todavía. Habría que ver qué día, lugar y nosotros también discutir para planificar bien los argumentos que vamos a presentar al presidente de la Asamblea Legislativa. Hablábamos un poco sobre cuáles son los antecedentes, porque siempre es bueno tener claridad de cómo ha sido el desempeño de los funcionarios públicos que siguen o que incluso llegan a cargos superiores. ¿Creen ustedes, un poco ya lo decías, que le dan el beneficio de la duda, pero realmente creen que se podría el nuevo presidente desprender un poco de esa postura para poder cumplir con lo que ha dicho, que es hacer bien su trabajo? Históricamente la Asamblea Legislativa tiene como un récord de medidas o de leyes que se han aprobado que no benefician, digamos, a los más pobres, más bien benefician siempre a las grandes empresas. Pero esto puede ser de alguna forma contrarrestado, ya lo mencionaba yo, a través de la movilización de la gente. Eso lo hemos visto y tenemos la experiencia, por ejemplo, la situación que sucedió en esta cuestión de la minería metálica. Se detuvo a través solo de que la gente se organizara, de que la gente se movilizara. Y más bien no es que confiamos del todo en estos diputados, más bien ellos se mueven con base a la presión o la presión que le hacen las grandes empresas a través de darles dinero por debajo de la mesa, amenazarlos con quitarles el financiamiento y cuestiones así, y la presión que puede hacer la gente organizada, pues la gente que se pueda movilizar y presionar, porque realmente esta cuestión de la Ley General de Aguas es una cuestión que debería de tener el interés de todas las comunidades, de toda la gente en los centros urbanos, porque nos está afectando a todos, nos está afectando mayoritariamente a los más pobres como tal. Bien, hablemos ahora sobre la agenda que ha mantenido la Comisión de Medio Ambiente, que la preside una diputada del Partido Arena, la diputada Marta Evelyn Batres. No hemos visto que se vuelva o que se retome esta demanda, que ya tiene muchos años de parte de las organizaciones y las comunidades. Entonces, se están abordando otros temas. Ya un poco decías acerca de algunos intereses o de los intereses económicos que han venido ustedes denunciando, que son los que inciden en que no se avance en este tema. ¿Qué salida ustedes encuentran que pudiera tener este estancamiento que ha tenido la discusión de la Ley de Aguas? ¿O cuál sería una solución respecto a esta problemática? Bueno, hay que decir que la Ley General de Aguas también ya cumple este año 13 largos años en el que se han presentado, se han modificado, se ha tenido el debate. Hubo una legislatura que aprobó más de 92 artículos. Lo que hicieron la nueva legislatura fue tirar todo ese tiempo a la basura y decir, vamos a empezar con una nueva ley, que fue la Ley Integral de Aguas, que fue presentada a partir de la petición del diputado Johnny Raizal, que tiene grandes intereses en las corporaciones, en esta situación de la industria cañera. Y bueno, después de eso se vino la lucha fuerte, es donde surge la Alianza Nacional contra la Privatización. Y nuevamente, lo que vemos es que la expresión de la organización, de la movilización, detiene esta posibilidad de que se pueda aprobar una ley privatizadora. Entonces, lo que nosotros creemos es que en esta situación tenemos que presionar, tenemos que hacer de alguna forma presión. Nosotros hemos mantenido la movilización, como te decía, las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Estamos haciendo actividades constantemente, ya sea en las universidades, en las comunidades, para hablar, para concientizar a la gente. Y tarde o temprano yo creo que la gente va a empezar a sentir esta escasez de agua que afecta principalmente a los más pobres como tal. El trabajo que ha hecho la Comisión de Medio Ambiente, más bien ha estado discutiendo otro tipo de leyes. Se pasaron como dos, tres meses discutiendo una ley de residuos que solamente en su articulado tenía alrededor de 11 artículos. Se reúnen cada ocho días, divagan demasiado y es más que todo una estrategia para dilatar el verdadero problema que tenemos con la situación del agua, porque no hay una regulación y que eso beneficia a las grandes empresas. No es que beneficie al pueblo, o sea, realmente beneficia a estas grandes empresas. Y el principal freno que tenemos es que hay intereses de los diputados, de la derecha sobre todo, para que esto no pase, para que esto no pueda ser discutido y mantener así en vilo a la sociedad. Bueno, Juan y amigos y amigas, vamos a hacer una pausa a esta hora en el espacio de la entrevista de Voces en Contacto. Al volver seguimos hablando sobre las demandas desde la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa y también sobre las razones del estancamiento de la discusión de la Ley de Aguas al interior de la Asamblea. No nos cambien, ya volvemos con más. Comuniquémonos, llámanos al 22604429, envía tus notas de voz o escríbenos a nuestro número de WhatsApp 7802-5381. Búscanos en las redes sociales, en Facebook como Arpas y en Twitter, arrobaarpas.sb. Tus preguntas, denuncias o comentarios se escuchan en la red informativa de Arpas. Continuamos con más de la entrevista de Voces en Contacto. Les agradecemos por su sintonía a través de las diferentes plataformas de la red informativa de Arpas. Hoy estamos conversando con Juan de la Cruz de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua respecto a cuáles son las demandas de este espacio organizativo hacia el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado del PCN, Mario Ponce, y sobre cómo avanza o más bien el estancamiento de la Ley de Aguas en la Asamblea. En esta parte quisiera que habláramos también respecto a la postura del actual gobierno que tiene esta vinculación con uno de los partidos políticos en la Asamblea, que es el partido Gana, que también ha tenido una postura que ustedes han cuestionado en relación al tema. Ya se ha dicho por parte del ministro de Medio Ambiente en una postura un poco confusa en algunos momentos que el presidente reitera que el ente rector del agua tiene que ser público. Respecto a ese planteamiento o a ese discurso y la práctica, ¿ustedes qué valoración pueden hacer sobre la postura del actual gobierno en este tema? Sí, fíjate que es bien contradictorio, digamos, el discurso que ha tenido Nayib Bukele. Por ejemplo, en la campaña electoral lo vimos pronunciándose en contra de la privatización del agua. También en otros momentos, ya cuando era presidente, por ejemplo, en marzo, dijo que nunca iba él a tolerar una ley privatizadora. Sin embargo, eso se, digamos, entra en contradicción con el deber ser, ¿no?, de que tendría que tener un presidente, que se jacta también de tener grandes niveles de aceptación por parte de la gente, ¿no? Pero no lo vemos viendo utilizando esos niveles de aceptación y esa bancada, como tú muy bien lo dijiste, del partido Gana, para poder impulsar una ley que realmente beneficie a los más desprotegidos. No estamos viendo esa situación. Más bien, ese tema se ha dejado de lado por parte del Ministerio de Medio Ambiente. También ha tenido algunas posturas, digamos, un poco no tan claras en esta situación. También hemos conocido de que se está discutiendo un proyecto de ley que se está ahorita trabajando en el que supuestamente se va a tener una gestión pública. Sin embargo, las demandas de la alianza van más allá de tener solamente una gestión pública. Más bien, lo que nosotros queremos que se constituya es la administración comunitaria del agua, ¿no? No solamente que se diga, bueno, porque tenés un ente rector donde solamente hay ministros y ellos van a decidir sobre cómo se va a administrar el agua. No te garantiza, por ejemplo, de que esta agua no se siga administrando de mala forma o no se siga beneficiando a las grandes empresas porque al final sabemos que muchos ministros tienen vínculos con los empresarios, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos, más allá de una gestión pública, queremos una gestión comunitaria, donde sean las comunidades las que tengan la capacidad de decidir lo que se tiene que hacer con el agua y cómo se debe de administrar. Y también recordar la situación de los cinco puntos fundamentales que ha defendido la alianza y uno de ellos es de que la prioridad en la gestión del agua debe de ser en un primer momento el uso doméstico del agua, no el uso de la industria, ¿no? Que es algo que podría ir dentro de esa ley y que beneficiaría más a las empresas que a las comunidades más pobres, ¿no? Entonces creemos de que hay una postura un poco blanda que no ayuda en mucho. El presidente y el ministro de Medio Ambiente han visto que en la Asamblea Legislativa pues no se le da la seriedad necesaria. De hecho, en 2010, la organización de las Naciones Unidas ha dicho de que se reconoce el agua como un derecho fundamental, ¿no? Y que debería de ser reconocido también en El Salvador. Pero han pasado nueve años de eso y no hay una ley que nos garantice ese derecho fundamental, ¿no? Y el presidente no está haciendo nada por esa cuestión. ¿Te parece que la relación que tiene el presidente de la República, Nayib Bukele, el partido por el que corrió en las elecciones, que es el partido Gana, con el partido PCN, que ahora tiene la presidencia de la Asamblea Legislativa, podría aprovecharse para generar una correlación que vaya encaminada a lo que han dicho que es un ente de rector público y, bueno, en el caso de la alianza que plantea que sea comunitario, ¿crees que se puede aprovechar esa correlación? De aprovecharse, se podría aprovechar. De que quieran aprovecharlo, eso no estamos seguros, ¿no? De hecho, hoy, creo que a las tres, ahorita, iban a tener una conferencia de prensa entre el presidente Nayib Bukele y el presidente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, nos gustaría a nosotros de que puedan hablar un poco acerca del tema de agua, pero como ya lo mencionábamos, es difícil que quieran legislar, pues hay muchos intereses por parte de las empresas que no dejan, o sea, resulta ser un freno esa situación, que no dejan que se pueda tomar alguna decisión sobre esta cuestión, ¿no? O sea, y para eso no es que nosotros asustemos con el petate del muerto. Hay que ver, por ejemplo, las estadísticas que están teniendo. Uno de los sectores que más utiliza agua en el país, según el informe del Consejo Nacional de la Industria Cañera, se dice que esta industria es de las que más va a crecer en este año. Los resultados que están teniendo, ahora ha crecido del 4.58%. Dicen que es el mejor crecimiento de la industria desde el año 2013, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? O qué tiene que ver esta situación con el agua, ¿no? O sea, prácticamente la industria cañera es la que más utiliza agua y lo utiliza de manera desmedida. Y eso no es una cuestión que se produce para satisfacer las necesidades de los más pobres, sino más bien es azúcar que se exporta ni tan siquiera queda la mejor azúcar en el país, ¿no? O sea, prácticamente ellos se están haciendo ricos a partir de explotar el agua que nos pertenece a nosotros los más pobres, ¿no? Entonces, esa gente, que no solamente es la industria cañera, sino también la industria de las embotelladoras, la industria de la construcción, tienen grandes intereses y tienen metidas sus manos dentro del Estado, ¿no? Dentro de la presidencia y dentro de los mismos diputados, ¿no? Así que es muy difícil. Lo único que nos queda a nosotros es movilizarnos, pues, organizarnos y movilizarnos. Bueno, sostuvieron una reunión representantes de la alianza con el ministro de Medio Ambiente. Entiendo hace unas semanas a qué acuerdos se han llegado. Por ejemplo, ustedes tienen conocimiento y no sé si aprovecharon en esta reunión para conocer cuál es la política de gestión de los bienes naturales y el agua como uno central o cuáles van a ser los márgenes bajo los cuales se puede ir logrando algún acuerdo respecto a este tema. Sí, esa reunión fue un acercamiento que se tuvo después de la cumbre que se desarrolló en Costa Rica que tenía que ver con la cuestión del cambio climático, la precumbre. Y bueno, no hemos tenido no hay ningún compromiso así, algún acuerdo en que se haya quedado más bien es un primer acercamiento para ver a qué podemos exigir a partir del movimiento social a partir de la alianza. Hay muchos problemas que están pasando conflictos que se están desarrollando. Por ejemplo, tenemos este conflicto de la urbanización que se va a desarrollar aquí en el Valle del Ángel que nos interesa mucho y bueno, el Foro del Agua que pertenece a la Alianza Nacional contra la Prioritación del Agua ha tenido una lucha muy dura en este último periodo. Esta urbanización se le ha concedido una serie de permisos para poder utilizar mechas de agua para poder producir más agua lo cual va a significar que le vas a quitar a unas comunidades el agua para podérsela dar a esta nueva urbanización lo cual significa utilizar el Estado para beneficiar a las empresas. En eso queremos tener algunas reuniones o bueno, hemos solicitado reuniones para demandar para que, por ejemplo, el Ministro de Medio Ambiente se pueda presentar a la Comisión o a la Asamblea Legislativa en general a explicar por qué se le concedió esos permisos a esta empresa. Sin embargo, no se ha tenido ninguna respuesta sobre eso. Como te digo, la reunión que se tuvo fue un primer acercamiento sin llegar a ninguna ahorita a ningún acuerdo. No hubo compromiso de parte del Ministro. No, no. Se ha quedado en seguimiento nada más. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra con la práctica y si se hace pública la política que tiene que ver con cómo el gobierno va a abordar este tema tan importante que tiene que ver con los bienes naturales y también con lo que acontezca en relación a la discusión de la Ley de Aguas. Se nos agotó el tiempo. Quiero agradecer a Juan de la Cruz de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua por habernos acompañado en la entrevista de Voces en Contacto. Será hasta una próxima. Gracias. Así finalizamos con este espacio de las radios comunitarias. como siempre agradeciendo su sintonía a través de las diferentes plataformas. Que tengan todos y todas una feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la Realidad Nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto La Entrevista de Voces en Contacto La Entrevista La Entrevista La Entrevista